mientras armé este código se me creó todo este código que yo no lo estoy usando y eso ocurrió porque sin querer hice doble clic en algunos elementos y el id netbeens me abrió un evento para esos elementos el tema es que no sé si ven en el vídeo está grisado yo no lo puedo borrar y si lo borran a mano van a tener algún problema o sea si yo edito desde un editor de texto fuera de netbeens el código van a tener un problema porque esos eventos están declarados en init component en el agregando si el evento a los distintos elementos o sea habría que borrarlo en la declaración de abajo pero también habría que borrar esta línea lo que vamos a hacer si acá events están todos los eventos declarados por ejemplo para bicicleta si me dice que tengo el evento acción performer si lo que voy a hacer borrarlo entonces aparece desaparece cuál otro más tengo declarado por error si lo tengo para rat casado viudo y divorciado creado por error bueno toco rat casado borro el evento toco rat viudo borro el elemento rat divorciado borro el elemento y de esta forma el id me borró prolijamente esos eventos creados en forma falsa por error me los borró tanto de este código como la declaración de abajo y me quedó un código más prolijo siempre procuramos tener una lectura prolija del código y que creo que quedó más prolijo hay algunos elementos que los importe en forma necesaria si ven que este el id si me lo marca en amarillito porque no se usa también g frame me lo marca en amarillo porque claro cuidado lo usé en este ejemplo de código lo voy a dejar como testimonio igual no lo voy a borrar y y y y y y